¿Nombre completo? Leonardo Díazir Zavala Ceballos ¿Edad? 20 años ¿Altura? 188 ¿Ídolo del fútbol? Virgil van Dijk ¿Antes de un partido, qué tipo de música te gusta escuchar? Funky, normalmente ¿Bailás o cantás? Pero depende de la música ¿Depende de qué? Si es funky, baila ¿Te animas a hacer un paso? No, ya pues ¿Tu fans te lo piden? Vamos un paso ¿Un gol que todavía no hiciste y te gustaría hacer? Si ya me lo permiten Copa del Mundo Copa del Mundo, creo que mi sueño es hacer un gol y nada más que representando a la selección ¿Número de la suerte? El 6 ¿Comida favorita? Churrasco, si se puede decir así ¿Te gusta cocinar? Sí ¿Cuál es el mejor plato que te sale? Creo que sé hacer de todo pero así mi fuerte porque siempre lo hago es el churrasco Bien ¿Qué significa estar en la selección de Bolivia para ti? Un orgullo Un orgullo que no todos pueden tener así que cada vez que estoy aquí me siento feliz y orgulloso de representar a mi país Despedite a tu manera y mándale saludos a la voz del hincha sin cambiarme el nombre del sector Bueno, le mando un saludo a todos a todos los que nos están viendo gracias a vos, Nicole, por la invitación y bueno a la voz del hincha le mando un abrazo Gracias No, me caí con el perrito yo iba a decir perrito de verdad No, me caí con el perrito